Todo lo que no pudiste ver en otro momento, están todas las secciones ahí, están todos los links a redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, así que podés seguir estando en comunicación con nosotros. Bueno, vamos a presentar un bloquecilio transmedia, tengo aquí a dos youtubers muy conocidos por su gente, el señor Rodo Mendoza, fuerte el aplauso para él, y el señor Nico Bianchi. Y vamos a ver takes de ellos para saber cuál es, qué miedo que me da, para saber cuál es el trabajo que hacen ellos en YouTube. Bueno, bienvenidos a los dos. Gracias. Bueno, caballero, haz un personaje especial, ¿usted es así de por vida? Micrófono, denle un otro micrófono. Primero quiero decir algo, Guayano, quiero decir algo. Sí, sí, ¿qué pasó? Me estoy por lanzar a Político, ahora que se vienen las campañas presidenciales. Quiero lanzar la candidatura del pelado justiciero, y un Uber número uno, que se viene anticapitalista. Está totalmente en contra del bullying, de los pobres chicos que sufren bullying, todos los que sufren por las hamburguesas que comen. Va a necesitar más consistencia en el discurso, sí, levanta más la masa. No, ese es el pelado, yo vengo acá porque es más fácil, porque yo soy el vice y no sirvo para nada, y vengo por eso acá a hablar. Ok, bueno. Y usted es pelado y usted va a estar muy bien. No sé si soy justiciero, pero cuénteme el canal de YouTube con qué tiene que ver, con Sketch, con... Póngase Nico Bianchi ahora. No, pero es... Lo está pidiendo mucho. Lo estoy pidiendo mucho. Lo está pidiendo mucho. Les cuento, señor Baiano, es un canal de ficción donde se producen youtubers, donde se hacen distintos tipos de trabajos actorales, donde, bueno, en algún que otro canal hacemos un poquito de humor, en otros hacemos un poquito de terror, en otros hacemos un poquito de nada, y eso es lo que estamos generando en YouTube. Donde usted puede participar, señor Baiano, también. Vamos a ver un pedacito de lo que hace usted, así la gente se pone en órbita. Mirá. Un momento donde el cosmos gira, se gesta un movimiento que puede llegar a estar o no está, y uno no sabe si está o no está, pero está. Entonces aparece el vapúa. Yo me paré, yo me quedé así, y el águila me miró, y yo miré al águila, y el águila me miró, y en ese mismo instante no pude decirle más nada, porque el águila me picó el ojo. ¿Qué usa? ¿Usa drogas para hacer...? ¿Cómo, perdón? ¿Usa drogas...? No, no, es todo uso de pernel nada más, pero escúcheme, Baiano, usted sabe que veo que aparte nosotros de la televisión cantamos también. Cantan también. Tenemos una banda. Sí. Y donde usted puede cantar también, nos gusta hacer las onomatopeyas. Qué bueno. Sería un sueño para mí que hagamos un... Ahí estás. Por favor. No lo hago muchas veces en el día. No, pero los dos juntos, por favor, porque para mí es como un sueño que hagamos... Uno, dos, tres. ¡Oh, oh! Ahí está. No se me venden nada. Perfecto. Bueno, Aiter, ¿el canal tuyo cuál sería? Para que los chicos se metan. Son varios, son varios, señor Baiano. Son varios. Es tres caviados, uno donde hacemos bromas telefónicas. ¿Tres caviados? Sí, que son bromas telefónicas, como lo que hacía Tangalanga en aquella época. El otro es Marito Baracus. Marito Baracus. Con TVLX estamos trabajando. Y, bueno, Justicia Pelada. Justicia Pelada. Con esa van como candidatos. Donde ahí me lanzo como avise y el Baiano va a ser también, puede ser alguien que participe. Yo puedo llegar a ser alguien. Sí, porque es pelado. Porque es pelado. ¡Bien! Mis condiciones, mis condiciones es que soy pelado. Muy bien. Bueno, el caballero que lo acompaña a su lado se llama Rodo Mendoza. Fuerte el aplauso. A ver, Rodo, ¿qué propuestas tenemos en tu canal? ¿Te parece? Vamos a ver un adelanto de lo que vos haces y ahí lo charlamos con los chicos. A ver, mostrame. Todo el mundo busca sinceridad. Piden, reclaman la sinceridad. Pero cuando alguien es sincero, cae el mal. Si emite una opinión, comentario y demás que sea diferente a lo que la otra persona esperaba oír, va a caer mal. Será tomado como un comentario malicioso. Porque la gente no busca sinceridad. Solo busca que le digan lo que ellos quieren oír. Aparte de no gustarles la sinceridad, no les gusta la gente directa que ande sin rodeos y diga las cosas como tienen que ser dichas. Coincido, Rodo, amigo Rodo. Coinciden absolutamente todo lo que acabo de escuchar. Gracias, muchas gracias. Bueno, es que es un canal de... ¿Qué propones ahí? Mirá, empecé subiendo videos porque yo estaba enfermo. Estuve en cabo mucho tiempo por una hernia de disco. Ajá. Y dije, es estudiar... ¿Cuánto es mucho tiempo? Para que tengamos un parámetro. Y mirá, yo estuve en dos meses... Más. Un año y medio, casi dos. Porque me curaba y quería hacer ejercicio o trabajar. Y te lesionaba. Sí. De estar inquieto, ¿viste? Y con tal de no trabajar prefería lastimarme, ¿viste? ¿En serio? Sí, sí. Bueno, que estabas en cama y... Estabas en cama y... Estaba en cama y empecé. Empecé a subir videos, grabando con amigos. Pero eso ya tenías una idea de hacer algo. No. ¿No? En esos momentos de cama. Quería ocuparme espacio en el disco de Régio de YouTube. Con videos míos y ahí está. Bueno, las propuestas que tienen que ver con autoayudas... Hay de todo. Mirá, tengo videos en los que estoy jugando y comento. ¿Jugando qué? ¿Como videojuegos? Siempre a mi estilo. O sea, ¿usted juega videojuegos y la gente mira como usted juega? Claro, pero lo que tiene es que... Es a mi estilo. O sea, no vas a ver un video de 50 minutos nada más. ¿Cómo sería? Todo editado. Claro. Dejo las partes divertidas. Las partes divertidas. Y después tengo una sección porque el otro día decía que tengo un público desde los 13 hasta los 35 años. Hasta 35 años, que lo ven a usted. Sí. Ajá. Y tenía ganas de expresarme porque eso es lo que tiene YouTube, ¿no? Que uno sube lo que quiere decir. ¿Tenés armadito tu estudio, cámara? No, es mi cuarto, una cámara y las luces son muy profesionales. Son tres veladores. Ajá. ¿Viste los de la pieza? Sí. Y así vemos qué hacemos, ¿viste? Pero después tengo los blogs en donde digo lo que pienso y trato de dejar una enseñanza porque... Che, ¿y los viejos para ambos? ¿Los papás? ¿Los familiares qué dicen a todo esto? ¿Les gusta que hagan esto? ¿Les parece algo interesante para ellos? ¿O tienen que andar peleando siempre con los prejuicios también de la familia? Los prejuicios están en todos lados, tanto en la familia como en los familiares, como en todos lados. Y yo creo que si vos haces lo que vos quieras, lo que te guste, tenés que dejar eso de lado y creo que el YouTuber tiene un temperamento y una fuerza interior muy grande. Ajá. Porque siempre va a estar la gente, por ejemplo, yo te veo en la calle y te insulto, por ejemplo. Sí, qué barato. Un ejemplo, ¿no? Vos me vas a decir, ¿qué te pasa? Claro. ¿Viste? Pero en Internet estamos todos anónimos y vos decís, loco, ¿por qué me insultaste? Bueno, ¿está bueno salir desde el anonimato a decir cosas? Porque vos no estás anónimo, vos estás como tu nombre, claro. Yo doy la cara y... Hay gente que usa Nix, qué sé yo. Pero vos qué haces con esa gente anónima que te bardea, porque anónimos es... Y al principio te molesta, porque vos decís, ¿por qué no me lo decís en la cara? Pero nunca te lo van a decir. Pero ¿te imaginás que si te tenés que cruzar con todo lo que te hablan mal? Claro, no, entonces después tenés un temperamento de que no te... lo ignorás. Sos inmune. Claro, sos inmune. Te podés ser amianto. El YouTuber es inmune. Para todo eso existe el pelado justiciero que está para acompañar a toda la gente que siente que sufre. Sí, exactamente. Muy bien, Juanelo. Toda la gente que sufre en YouTube, en Internet, está el pelado justiciero. Muy bien. Vótenme. Vótenme el aplauso para los chicos, ¿eh? Muy bien. Muy bien, me voy con Gonzalo. Gonzalo que es su último día acá en una tarde cualquiera. Y te traigo los mejores videos. Me traes lo mejor, me traes lo mejor. Te traigo cosas...